Yo creo que la quema descontrolada, descomunal que hay en este lugar del río de Chillón es descontrolable, de verdad que ya es el colmo. Yo he encontrado, de verdad que yo mando este papel aquí porque hay basura que se va a quemar y basura que no se va a quemar, que está más abajo. Que es el hijo del supervisor de la basura, le digo hermano, ¿por qué no esperas el camión que viene mañana o pasado? O dile a tu papá que mande el camión y ¿sabe qué me dice? No, mi papá me dijo tírala ya o quémala en el río, nada más. Un supervisor, supervisor, miren la verdad me incomoda y me molesta que un supervisor de la basura, su hijo, él. Bien, el camión a Santa Cruz del Norte no viene, siempre hemos botado a otra gente que viene a botar acá, que bote su basura por otro lado. Tratamos de cuidar cuando vemos, pero cuando no vemos, lastimosamente llega y bota en su basura. En este caso pues el mismo hijo del supervisor que ahora está por Santana, ya no está en San Diego. De verdad que, mira, imagínense que deja, que tal ejemplo. Simplemente le costaba decir, hijo, guarda, le ponen sacos, mañana voy a hablar con el basurero que entre a Santa Cruz, porque no entra, entra una vez al mes. A veces entra, dos veces, la gente bota su basura en este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!